Estas son tres cosas que no recordabas de Black Ops 4 Zombies. Lo primero es que cuando salió este juego teníamos 150 de vida nada más, o sea, de tres golpes ya te bajaban, y esto se notaba, por ejemplo, en mapas como Blood, que terminabas perdiendo de manera muy veloz por el camino de la pasarela. Era casi imposible. Por suerte, a los dos días de salida ya cambiaron esto. El segundo punto es que un par de perks de salida eran bastante malos y son el de PH Slider y el de Lamento de la Viuda. PHD no te protegía 100% contra explosiones y por eso nadie usó la Helion salvo el día 1. Mientras que Lamento de la Viuda, las cargas no se reponían tan rápido, se activaban a cada rato, y sobre todo no eran tan eficaces, además de que hasta nos dieron una carga extra cuando lo actualizaron. Y creo que el dato más lamentable es que Speedcola tardó un mes en estar presente en este juego y fue mediante una actualización como perk secreto de Tónica. Si no recordabas estos cambios de Black Ops 4, revienta el botón de likes, compártelo y hasta un próximo corto.